Respecto al tema referente a la situación económica y financiera de la escuela, la directora del Instituto, Aurora Cárdenas Ávila, mencionó que siempre es una situación muy complicada e hizo la siguiente aclaración. El conservatorio es una asociación civil no lucrativa, donataria autorizada. Y te explico que para poder ser donataria autorizada hay una serie de requisitos que no cualquier asociación civil tiene que cumplir. Entonces, esto, bueno, también que sepan que no somos gobierno, sino que somos una asociación que busca darles a los chicos esta posibilidad de estudiar la música de forma profesional en el área de bachillerato y licenciatura y, bueno, en el área de los niños, darles una formación complementa. Debido a que funge como asociación civil, no existe un presupuesto determinado y para ayudar a los alumnos a poder mantener las cuotas que se tienen, el conservatorio funciona de manera que se imparten materias teóricas de forma grupal a diferencia de las materias prácticas que algunas se toman de manera individual. Este sistema hace que la educación sea más costosa, además que los maestros son de primera calidad y con maestrías en el extranjero. Este año está cubierto, pero cada año se tiene que luchar por el presupuesto. Hasta diciembre ya se puede saber que el año concluirá debidamente. Sin embargo, a partir de enero ya no se tiene el presupuesto suficiente para poder seguir operando, por lo cual es una búsqueda continua por los apoyos y que el conservatorio marche a la perfección. Señaló también, para las personas que quisieran hacer donativos a la asociación, prestar atención a lo siguiente. Podemos poner en contacto con la gente que está interesada en hacer sus donativos. Nosotros, como decimos, somos de una tarea autorizada, es decir, podemos expedir recibos deducibles de impuestos para algunas empresas les sirve esta parte o incluso personas físicas y nosotros estaremos muy, muy agradecidos con este donativo. Aquí se pueden comunicar al conservatorio, el teléfono es el 61-380-60, 61-204-38. Estamos ubicados en la calle Francisco I. Madero, número 110, en el centro de Celaya. Informo para Vía Noticias, Jonathan Díaz. Informo para Vía Noticias.